¡Décimo! ¡Público! 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 ¡BJ! ¡Cuando quieras! ¡Oye Leo! She don't be your uniform, they train for Ready or not, you're right now, you can't hide ¿Le la sabe? ¡Canto! ¡Canto! Find you and take it slowly Ready or not, you're right now, you can't hide I, 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 I ¡Vamos, papáquitos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos a regalar los aplausos, los aplausos, los aplausos! Ahí, ahí, la decisión la tiene el jurado. Se prepara por aquí Zorro versus Tiara. Decisión. A la cuenta. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lort Fire!